Saludos y bienvenidos, muy buenas tardes. Este es el programa de los deportes de la 8 Ávila, la jornada de este 18 de enero de 2021. La actualidad deportiva y las competiciones vienen marcadas de nuevo por dos cosas. El coronavirus, mala noticia, continuamos en un momento muy delicado, muy grave respecto a la pandemia y todos tenemos que ser conscientes de ello para evitar aumentar los contagios. Tenemos que cuidar de nuestra salud, pero también de todos los que tenemos al lado. Por un lado está el coronavirus principal, fundamental, que lo engloba todo y por otro la nieve. La buena noticia es que se irá, evidentemente se irá y eso también ha provocado aplazamientos de partidos. Como decimos, una cosa es más grave que la otra. Por supuesto, nosotros nos tenemos que centrar, aunque no haya habido mucho, en las competiciones que se han dado este fin de semana lejos de Ávila. Eso también es cierto. En cuanto a tercera división, solo ha jugado el Real Ávila y se traía un empate de Burgos frente al Bupolsa. Por ejemplo, también en Fútbol Sala solo ha jugado Ávila Sala frente a Universidad de Valladolid y se traían las victorias las chicas de Mercedes Gómez. Pero, fundamentalmente, lo que ha sido noticia histórica, única, extraordinaria en el mundo del deporte, en el caso del fútbol, en los últimos días, ha sido el plante, la negativa de los clubes de Ávila Capital a inscribirse en las competiciones provinciales de la Federación de Castilla y León de Fútbol. Esto es un adelanto. La gente quiere hacer deporte, sí, pero a lo mejor no es el momento de empezar una competición. Cuando la Junta de Castilla y León autoriza el deporte con contacto, todos los clubes estamos predispuestos y tenemos muchas ganas de que haya competición. Pero con las esperanzas de que esto mejore y de que podamos empezar la temporada lo que es normalmente. Y la Junta de Castilla y León autoriza lo que es entrenamientos con contacto físico y competición. Ante esa tesitura, y aunque de verdad parecía complicado, porque nunca es fácil que todos los clubes con distintos objetivos y distintos intereses nos pusiéramos de acuerdo, sorprendentemente para este tema hemos tardado bastante poco en llegar a un punto de encuentro. Nosotros entendemos que la federación puede tener unos intereses, que quiere que empiece, pero volvemos a mandar un mensaje de que sí, pero no a toda costa. Y tomar las medidas oportunas. Lo más importante ahora mismo creo que es la salud. Y lo más importante, el fútbol entraría en un segundo plano. Y entonces hemos llegado a la conclusión de que desde luego lo más prudente sería estar tranquilos y no iniciar esta inscripción. Y eso es lo que han hecho en bloque. Son los representantes de los seis clubes que han firmado ese documento que adelantábamos en la noche del jueves en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba la jornada barra baja Ávila. Hablaremos de esto, por supuesto, durante muchos minutos. Si tenemos a más protagonistas, solo hemos hecho que arrancar el motor. Vamos a hacer la primera parada y enseguida seguimos aquí, en la jornada. Estamos en directo. Faltan 18 minutos para las 5 de la tarde y tenemos que empezar. Decíamos que habíamos arrancado el motor, pues precisamente por ahí, hablando del Dakar. La edición de 2021 en Arabia Saudí ha sido muy dura y especialmente para los copilotos. Y hemos tenido esa presencia avulense, por decirlo de alguna forma, con el UCAP Racing Engineering porque Oriol Vidal es alumno de la Universidad Católica de Ávila. También hay que decirlo porque lo hemos estado comentando, nos toca un poco de refilón. Lorenzo Santolino, piloto de Salamanca, ha sido sexto en motos. Primer español, también hay que destacar. Ha tenido un año previo bastante duro y enhorabuena para Lorenzo Santolino, que también ha estado aquí en el anterior año, en la jornada, en la previa. Pero vamos a escuchar cómo terminaba. Oriol Vidal no podía concluir esta edición. A todos, por supuesto, les gusta acabar, pero él tuvo bastantes percances en la jornada previa a terminar y esto es lo que nos contaba. Ha sido una carrera agridulce donde hemos conseguido muy buenos resultados, unas muy buenas sensaciones con Salé y por otro lado, pues algunos problemas que hemos ido teniendo y que hemos tenido que superar y ya en definitiva el de ayer que no pudimos culminar. Ayer decidimos salir con un ritmo muy tranquilo porque tampoco podíamos ganar mucho por delante, solo una posición y creíamos que sin apretar mucho lo podíamos hacer y así lo hicimos. Pero nada, al kilómetro 200 se rompió todo y bueno, por suerte el accidente fue relativamente leve. Se rompió sin más, no hicimos nada extraño, estábamos conservando muchísimo y nada, una pena porque bueno, porque queríamos culminar en ese top 10 la carrera, a pesar que nos hubiese gustado estar más adelante, pero al menos después del accidente y de las cosas que nos han pasado, al menos poder hacer esto. Pero bueno, el Dakar es así, nos ha dado su uso dosis de realidad y lo tenemos que aceptar. Y nada, ya está. Aprender también de los errores que hemos cometido, aprender a gestionar mejor el ritmo, aprender muchas cosas. Y nada, aquí animando a los compañeros, felicitándolos a todos los que han podido cumplir su sueño y acabar el Dakar. Yo por suerte ya lo hice en una ocasión, así que bueno, en este sentido el sueño ya está cumplido, ahora falta cumplir otro y nada, trabajando en ello. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente que me ha seguido, me habéis mandado muchos mensajes, muchos ánimos, me he sentido súper apoyado durante la carrera. Y nada, muchísimas gracias de todo el corazón, espero que habéis disfrutado de nuestra carrera y espero volver a estar aquí el año que viene para poder hacerlo aún mucho mejor. Venga, mucho gas y viva el Dakar. Y viva el Dakar, decía Oriol Vidal. Estos vídeos nos han llegado a través del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica de Ávila y también personalmente se lo quiero agradecer a Jesús Garce, Team Principal de Lucas Racing Engineering. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Muchísimas gracias, bienvenido una vez más a este plató de la jornada. Lo hemos vivido todos con intensidad, yo creo que también en la provincia de Ávila con esa vinculación, como decíamos, pero tú cómo lo has sentido este Dakar, muy distinto imagino a otras ediciones y a otras competiciones, quizás. Sí, sí, nada que ver, porque al final te sientes como si estuvieras ahí dentro. Ya sabes que he estado siguiéndolo al minuto, cada día he hablado con Oriol intentando pues darle consejos, animarle, trasladarle pues mi conocimiento sobre la competición. Yo pienso que también hemos conseguido que a nivel de la universidad se haya hecho eco, hemos generado una sinergia en la cual le estábamos enviando vídeos con ánimos, con el eslogan en Go Oriol, y creo que todo eso ha generado una ligazón muy estrecha con lo que estaba sucediendo a miles de kilómetros. ¿Cómo se fragua que un alumno de la Universidad Católica de Ávila llega hasta una prueba, hasta la prueba, diría yo, del motor, como es el Dakar? Pues realmente, como él está explicando últimamente, podríamos decir que fue una casualidad. Mira, él estaba dentro del equipo FN Speed como mecánico reserva, sin embargo, como ya ha explicado, ya ha hecho varios dacares y concretamente acabó uno, entonces un piloto saudí que estaba intentando buscar equipo, pues contactó con FN Speed, que es una infraestructura española muy potente y había un coche libre, un coche del año pasado y en 48 horas se gestionó, lo llamaron y tal día como hoy estoy hablando con él, que qué pena, qué lástima que no podamos ir al Dakar y 48 horas más tarde me llama y me dice, nos vamos al Dakar, eso ha sido. Y ha sido brutal, sobre todo en una edición durísima para precisamente el puesto de copiloto. Sí, porque la organización, el ASO, ha instaurado un nuevo sistema de roadbook que cada mañana se les telecargaba en una mini tablet que llevaban los coches, de tal manera que no podían preparar el día de antes el recorrido. También ha habido, vamos a decir, un cambio en cuanto a las indicaciones que se les daban a los copilotos, de hecho, pues bueno, Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz, se quejaba de que el lenguaje, vamos a decir, que se estaba utilizando, pues había cambiado y no acababan de entender muy bien. Yo creo que, francamente, ha sido el problema por el cual han perdido el Dakar. Tres días en que no se han aclarado muy bien con el roadbook. Yo lo que he seguido a Oriol no ha tenido ningún mayor problema, lo he entendido rápidamente y más allá de la, vamos a decir, desconfianza o falta de confianza y compenetración que puede generar el hecho de que dos personas se conozcan hoy y mañana se suban un coche a correr, pues yo creo que el resultado es espectacular. Resultado espectacular porque, decía Oriol, queríamos terminar en ese top 10 entre los mejores y es que han estado entre los mejores desde el inicio hasta casi su final. Vamos a ver imágenes porque esta tremenda carrera, a lo mejor muchos la desconocen. Así es el Dakar por dentro. Esa es la cámara que llevaban ellos en el coche, prácticamente tramos en los que no se puede adelantar. Ellos lo intentaban y ahí llegan y alcanzan dentro de la categoría vehículos ligeros, que es en la que estaban ellos, pues intentar adelantar en ese medio de la nada, en muchas ocasiones. Y ahora vamos a ver después la etapa 2 en la que él, Oriol Vidal, con UCAP Racing Engineering en la manga, que ahora también hablaremos de ese impacto, en estas dunas, pues conseguían la victoria en esa etapa 2. ¿Cómo te enteras, Jesús, y qué es lo primero que dices? Bueno, los aficionados saben que el Dakar tiene una app por la cual a través del GPS puede seguir al instante la posición de cualquiera de los participantes, tanto individual como con respecto a sus competidores. y bueno, yo he estado siguiendo etapa tras etapa y veía que iban primero, 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 primero y llegaron primero. ¿Ah, sí? ¿Llegaron además? Sí, sí. Sí, eso me lo comunicó más tarde, eso no lo vi hasta más tarde. Y la verdad es que es emocionante pensar que tuvieron que decidir hacer los últimos kilómetros con esa situación y acertaron en las decisiones, ¿no? Porque realmente, pues no perdieron tanto tiempo, lo cual quiere decir que, además del tiempo que le sacaron al segundo, perdieron tiempo por esa circunstancia, ¿no? Y realmente fueron muy bien, sobre todo en la navegación, porque a veces no es tanto correr mucho, sino no perderse y no parar. Eso es fundamental. Ellos han sido noticia aquí en La Ocho Ávila, también en Castilla y León Televisión, en medios nacionales y también internacionales, porque tiene un impacto, y vamos a quedarnos con esa palabra, mundial, la carrera y con ello la Universidad Católica de Ávila. Jesús. Sí, 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 la verdad que a priori no podíamos esperar nada parecido, pero hay que reconocer que la repercusión que ha tenido ha sido muy importante y esto es algo que ahora mismo, pues es muy de agradecer, porque estamos a punto de lanzar un máster en aerodinámica a nivel internacional y, bueno, realmente hay que también ser sinceros que no somos muy conocidos y, lógicamente, cuando un estudiante piensa en Ávila y lo pones en frente de Cranfield o Southampton, que son especialistas en el tema, pues es difícil competir, ¿no? Creo que ahora hay argumentos que avalan el hecho de que hacemos cosas importantes, todo y con pocos recursos, ¿no? ¿Por dónde pasa el 2021, sabiendo que es un mundo muy complicado el de las carreras, que hay que invertir mucho en lo humano, en lo económico, en lo técnico, en la tecnología? ¿Por dónde pasa el bucao Ration Engineering? Este año queremos centrarnos en el Campeonato de España de Turismos, en circuitos, el año pasado no se pudo llevar a cabo el campeonato y el año, y el anterior, el 2018, pues fue, perdón, el 2019, fue toma de contacto con el coche, pues, sinceramente, hemos tenido muchos problemas de comprensión, somos un equipo pequeñito que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, no somos un equipo potente que tiene personas dedicadas 100%, con lo cual, pues, avanzar rápido nos es complicado, de todas formas, este año nos vamos a centrar en eso, tenemos un acuerdo con Mavisa, que es la empresa que nos cede el vehículo para el campeonato, en que nos va a ceder un ingeniero especialista en competición en circuitos, para que podamos reducir los tiempos de respuesta y aprender más, y paralelamente, pues, estamos intentando alguna cosita, el año pasado hicimos el Campeonato de España de Rallis de Asfalto, con Luis Vilariño, Luis este año quiere hacer el Campeonato de Europa de Rallis, para nosotros eso es algo imposible ahora mismo, sin embargo, estamos trabajando con él para conseguir patrocinadores y conseguir medios que le puedan ayudar y que faciliten que hay alguno de nuestros alumnos que se incorpore a su equipo, no vamos a seguirlo porque no podemos, es imposible, los costes son enormes para nosotros, pero sí que intentamos conseguir alguna colaboración que de alguna forma nos facilite poder estar ahí. Pues Jesús Garcer, yo creo que son proyectos ilusionantes para nosotros, informativamente hablando, pero también, por supuesto, para los alumnos de la UCAP, no te quito más tiempo porque faltan 6-5 minutos para las 5 y yo te prometí que antes de las 5 estabas fuera, porque es época de examenes también en la UCAP y Jesús es profesor allí y tiene que ir para allá, así que nuestro agradecimiento por esa colaboración, por ese trabajo y enhorabuena por lo conseguido, no han podido terminar el rally, pero yo creo que es un logro también para vosotros. Sí, sí, sin duda, sin duda, yo también quería agradeceros vuestra colaboración, siempre abiertos a darnos esta oportunidad de mostrarle a Avila y al mundo lo que podemos hacer desde aquí, con los recursos que tenemos y aprovechando todo nuestro potencial y toda nuestra capacidad. Jesús Garcer, siempre un placer, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a Jesús Garcer, team principal de UCAP Racing Engineering, y nos vamos a quedar con estas imágenes de motor, pero en este caso de motos, de motocross. De motocross sobre nieve, ese es Carlos Martín, que acudía a una de las fincas, a una finca, por supuesto, nevada, y allí ha realizado pues esta exhibición o toma de contacto con un terreno que no es el habitual, ellos están acostumbrados a la tierra o el barro, pero así, bueno, pues también ha demostrado que es capaz de estar sobre la moto, sobre la nieve. Y desde esta posición vamos a comentar que las competiciones en este 2021, bueno, pues poco a poco van realizándose, por ejemplo, en Karate, Liga Nacional. Lucía Sánchez, en esta competición, en la primera, que se ha celebrado en Alicante, primera ronda de la Liga Nacional de Karate, Kadete Senior, y para Karate, organizada por la Federación, pues ha conseguido la medalla de oro en carta Discapacidad Intelectual. Nuevo triunfo para ella, para la karateka del Barco de Ávila. Lucía, que ya ha empezado a competir, y los nadadores, que tendrán una próxima competición, una importante competición, próximamente, en el mes de febrero, para esa competición, para el Campeonato de España por Comunidades Autónomas, ha sido seleccionado por Castilla y León Marcos Benito, que es nadador del Club Natación Ciudad de Ávila. Estaremos muy atentos a él, porque tiene muy buenas marcas y está consiguiendo buenos resultados. Por cierto, en tenis, comentábamos la semana pasada, que Dani Rincón llegaba hasta semifinales en el ITF Internacional de Manacor, y en este caso ha quedado en segunda ronda. En el segundo torneo, pues caía en Manacor, como decíamos, en esa segunda ronda. En cuanto a dobles, el del Rafa Nadal Academy, de allí se disputaba en Mallorca, pues llegaba hasta cuartos de final en dobles, junto al Jordano Selvay. Esa es la información del tenis. Y vamos a continuar con la raqueta, pero en este caso la pala del pádel. ¿Quiénes pueden competir en pádel? O primero, ¿quiénes pueden entrenar? Lo vemos. La Federación de Pádel de Castilla y León, con la recién nombrada presidenta Victoria Barcina, ha pedido a la directora general de deportes que aclare quiénes tienen permitido la práctica de este deporte en instalaciones indoor, porque las que están al aire libre permanecen abiertas en este nivel 4 de alerta sanitaria, presente en nuestra provincia, y también en el resto de las de la comunidad. Ante esta petición, la Junta responde que pueden entrenar a aquellos jugadores que estén inscritos en una competición oficial, por lo que se necesita estar federado con licencia en vigor. En este sentido, también se informa que ante esta situación se va a realizar una rebaja en el precio de la licencia para clubes, así como ofertar una licencia de jugador válida para el primer trimestre de 2021. Desde la Federación de Pádel de Castilla y León trabajan, aseguran, para abrir inscripciones de las primeras competiciones de su calendario oficial. Aunque estemos en Ávila, que vemos la nieve con más frecuencia que en Madrid, es cierto que en esta época es cuando surgen dudas de qué tipo de material para comprar, botas, qué herramientas podemos utilizar para que esto no nos afecte a la hora de desplazarnos. Rubén Rúa, el presidente del Club Deportivo, no solo cuerda, ha sido un fin de semana trágico para el alpinismo español. Sergi Mingote ha perdido la vida en el K2, tras una caída. Es evidentemente un gigante, una montaña gigante, pero tenemos que tener cuidado y conciencia sobre todo a aquellos que vayan a la montaña, que realicen una excursión, que decidan pasar un día en la naturaleza. Ojo y cuidado con la nieve. Es muy peligroso el terreno por mucho que se conozca. Por eso nosotros hemos querido acudir a especialistas, a nuestros amigos de No Solo Cuerda, para que nos indiquen qué hay que llevar como mínimo, por ejemplo, a estas excursiones, a estas salidas, que pueden ser muy bonitas, pero también arriesgadas para cumplir con la seguridad y para estar todos seguros. Atentos. Creo que estos días la gente ha echado mucho de menos tener una buena pala. Hemos visto a gente quitando la nieve con recogedores, con mini palas, y hay que invertir en una pala buena, o sea, en una pala de aluminio que te permita dar buenas paladas y quitar la nieve con eficacia. Entonces, es algo que no hay que escatimar, que es que hay que tenerla en casa y en coche. Hay que llevarla en el coche por si nos pilla esas nevadas imprevistas, pero que ahora mismo nada es imprevisto, todo lo anuncian. Entonces, eso, una buena pala creo que todo ciudadano tiene que tener en su equipamiento. ¿Qué más? Pues bueno, existen lo que llamamos los crampones de ciudad, que bueno, me he puesto uno para que vierais, tienen unos pequeños pinchitos que nos servirían para movernos en ciudad y evitar esas caídas tontas por el hielo, por el hielo, sobre todo por las mañanas. Entonces, bueno, pues la inversión tampoco es material barato y muy eficaz en ciudad. Estos también los podrían considerarse así también de, pues eso, para movernos por un terreno bajo de ciudad. Un poquito ya agarran un poquito más, pero bueno, también son muy cómodos de poner y es algo que apenas se nota que lo llevamos. Importante también estos días de hielo moverse con bastones. O sea, no parece que nos da vergüenza llevar unos bastones de trekking por la ciudad. No. Importantísimo, importantísimo tener un punto de apoyo para esos resbalones que nos pueden ocurrir y que son súper típicos. Es que la nieve no es solamente y el hielo no es solamente en la montaña. Estamos viendo que a la puerta de casa ya te puedes tropezar y, bueno, pues sufrir un accidente importante. Hemos empezado un poco por lo más básico. Como decía Ana, un poco lo que está destinado a ciudad y a un terreno a lo mejor, pues como hablábamos, nos crean por que son un poquito con una punta un poquito más marcada para hielo más profundo y luego ya cuando salimos un poco del entorno urbano, pues ya pasamos a otros crampones que estos serían de correas, son unos crampones de travesía que se llaman así porque digamos que son para andar, no están pensados para escalar. Estos crampones se pueden adaptar a cualquier tipo de bota, tanto en longitud, también por el peso, si son niños o lo que sea, hay crampones especiales para niños, pero esto ya sería digamos algo más técnico, ya nos apartaríamos un poco de lo que es el entorno urbano. Una vez ya que pasamos de esto que serían los crampones más básicos, tenemos que hablar un poco de qué botas vamos a llevar. Tenemos diferentes tipos de botas, digamos esto sería una caña media que es una bota normal que puede utilizarse en montaña tanto invernal como estival en invierno o en verano y luego tenemos otras adaptaciones que aquí tienen unas hendiduras especiales que están destinadas a poder adaptar a estos tipos de crampones que ya no son de correas, esos que simplemente es atar la correa sino que llevan una fijación trasera, algo similar a los esquís pero una fijación trasera, estos serían semiautomáticos, igual también se pueden adaptar estos pasaríamos a crampón automático, ya tiene un enganche delantero y uno trasero, ya nos olvidamos de las correas y pasamos a unos enganches. ¿Qué ventaja tiene el ajuste? Si vamos a hacer una actividad un poquito más técnica y disponemos de este tipo de botas que tienen los enganches específicos, pues lo más recomendable es utilizar unas fijaciones, unas fijaciones automáticas y luego pues vamos un poco ya buscando lo más técnico, también hay que diferenciar el tipo de las suelas, este por ejemplo, al ser una bota que hablábamos de, digamos, más estival, pues si os fijáis es flexible, esta ya tendría, es muy difícil ya doblarla y si ya pasamos a estas que son de alta montaña, ya es complicadísimo doblar porque ya son botas que llamamos rígidas. Entonces, tenemos ya esto que sería técnico y esto sería ya, digamos, la parte más técnica, esto es específico de escalada, ¿vale? Estos crampones, como veis, ya tienen una punta muy marcada de escalada que parece que lleva un mini crampón y lo más técnico todavía serían unas botas que ya llevan el crampón incorporado, más ligereza y demás. Esto sería en entornos más con hielo y demás. Para nieves blandas y nieves húmedas, que es lo que nos ha caído ahora estos días, lo más recomendable son raquetas. Vamos a hacer una ruta siempre que no haya mucha inclinación para pendientes moderadas. Igual, tenemos unas raquetas que lo que hacen es aumentan nuestra superficie de contacto y hacen que no nos hundamos. Estas, como veíamos con los crampones, también las hay de correas y con las fijaciones. Esta, en este caso, sería semiautomática. Y bueno, no puede haber una actividad que lleves crampones sin unos piolets. Los piolets igual. También digamos, estos serían de travesía, más de paseo, de andar y estos serían más de, un poco de escalada por la forma que tiene. Hay que llevar siempre un material adecuado al tipo de actividad que vamos a hacer. No intentar sobreestimar nuestras capacidades, pensar que la montaña es un entorno hostil, es un sitio que se puede complicar mucho. Y bueno, no solo es comprarme en una tienda un material porque me han dicho que se utiliza sin no saber utilizarlo. De nada nos sirve llevar unos crampones si no sabemos ajustarlos bien a una bota o nos compramos unos crampones que no se pueden adaptar a nuestra bota por el tipo de enganche. Entonces, todo necesita siempre una capacitación técnica para poder utilizarlo. Siempre estamos a disposición de todos. Tenemos página en Facebook, es No Solo Cuerda, en Instagram también y luego, bueno, nuestra página web que es www.nosolocuerda.com Ahí está el número de teléfono y se pueden poner en contacto ya sea para dudas o para cualquier cosa. Sensacional y muy útil la explicación tanto de Rubén como de Ana. Sigue habiendo mucho hielo en Ávila Capital fundamentalmente y hay que tener cuidado. Ya sabéis las recomendaciones, ese es el material y si tenéis alguna duda pues además de este reportaje podéis acudir a ellos. Hacemos una pausa para publicidad y seguimos con la actualidad deportiva de Ávila aquí en La Jornada. Seguimos y lo hacemos con baloncesto. La nieve, como decíamos, sigue siendo protagonista. Está presente en las instalaciones deportivas y una de ellas en el Carlos Sastre. El miércoles conocíamos que no se podría disputar el partido de Lóvila el estreno en 2021 en casa antes Real Valladolid y baloncesto este pasado sábado iba a ser por la nieve acumulada en la cubierta del Kun Carlos Sastre. Los bomberos acudían y comprobaban si existía algún peligro de derrumbe. Dijeron que no y el viernes se autorizaba por parte del Ayuntamiento la reapertura de este espacio deportivo al igual que el de San Antonio y el complejo Manuel Sánchez Granado. Recordamos, solo para la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o profesional. Ello conlleva el aplazamiento de ese partido que este encuentro ante el Pucela se fije para el día 23 de enero el próximo sábado a las 7. Una fecha, la del 23, que estaba previsto que se celebrara el choque entre Ávila Auténtica y Usal, la antigua club baloncesto Tormes que se jugará el martes 26. Ahora con el sol afortunadamente hay algo menos de nieve pero lo importante es eso que se han podido abrir las instalaciones deportivas también en la ciudad deportiva reclaman que se limpie para poder hacer esa actividad deportiva. Empieza una nueva semana quiere entrenar el Óvila ya lo va a hacer de cara a ese partido ante Real Valladolid y Baloncesto pero queríamos hablar el viernes lo hicimos con el entrenador del Óvila con José Antonio Sánchez respecto a cómo habían pasado esa semana en blanco. La verdad es que el equipo teníamos algún agujador lesionado evidentemente que lo vamos a recuperar con estos días pero bueno la verdad es que ha sido un reinicio un poco ya estábamos todos porque ya contábamos con Jordan que venía de Canadá y bueno pues otra vez otro parón. Espero que la semana próxima sea normal y además espero que con algún efectivo igual incorporado nuevo. Estaremos pendientes de ese jugador interior ese fichaje que quiera hacer de invierno Ovila Club de Básquet hasta febrero hay tiempo así que seguiremos atentos tanto a las notas de prensa como a las redes sociales. En Fútbol Sala ha jugado Avila Sala se desplazaban hasta Valladolid para jugar con Universidad de Valladolid y se traían la victoria. A Pucela viajaban las chicas de Avila Sala su rival ha sido Universidad de Valladolid un conjunto ante el que conseguían la primera victoria de la temporada en diciembre al recuperar el partido aplazado de la primera vuelta. Ahora en el pabellón Fuente de la Mora también ganaban 1-2 Andrea Donaire hacía el 0-1 con este zurdazo desde fuera del área en el primer minuto. Empataban las locales en el 16 tras esta jugada de desajuste y mal despeje. Las de Mercedes Gómez bien posicionadas y con presión alta por momentos no pudieron sorprender tras robo y en un despiste casi marcan las locales buena intervención de Sara. En la segunda mitad cuando restaban unos 8 minutos para el final la UBA decidía poner portera jugadora situación que supo solventar el conjunto de Blanco también este libre indirecto. Y a dos minutos para el final del partido Erenia juega en largo Marta Hernández controla y se gira para ponerla atrás Gemma en la llegada y con la zurda hacía el 1-2 para dar los 3 puntos a las abulenses. Ávila Sala se clasifica en sexta posición con 9 puntos. Eso en la segunda división nacional femenina de fútbol Sala. En tercera división tenemos a Tierra Castellana no pudo jugar en la jornada 6 por motivo de la borrasca filomena y tampoco en la 7 en este caso por los positivos en el conjunto morañego. Hemos preguntado a uno de sus integrantes y nos ha dicho que todo va bien dentro del positivo que lo están pasando de manera leve eso deseamos que se recuperen pronto el próximo fin de semana si todo va bien eso ya hay que decirlo para todo. Se enfrentan a Collanza en fútbol muchos partidos de diferentes categorías se han tenido que aplazar pero otros se han jugado repasamos algunos resultados. El partido del dióces de la Liga Nacional Juvenil se aplazó por la nieve de Santispíritu igual que le pasó a las chicas de la Casa Social Católica en la Liga Gonalpi ante la Ponferradina. Mismo motivo en el derbi de la Regional Juvenil entre el Bosco de Arevalo y la Zona Norte. Los otros conjuntos abulenses de esta categoría sí jugaron Monteresma La Atalaya 2 Real Ávila 1 y Gimnástica Segoviana B4 Colegios Diocesanos Uca B1 En la Regional en la Regional de Aficionados tenemos a dos equipos abulenses uno de ellos jugó el Atlético Candeleda y ganaba al Abejar 2-1 el 1-0 lo vamos a ver gracias al Atlético Candeleda por cedernos estas imágenes lo hacía Juanjo a la media hora empataban luego los visitantes y en el añadido Carlos Hernández otorgaba el triunfo a los candeledanos por lo tanto ese 2-1 ante el Abejar Por cierto que debutó y como titular en el medio campo de medio centro Josito el ex del Colegios Diocesanos Uca aplazado el Tardelcuende Bosco de Arevalo por la nieve previsto en principio para el 28 de febrero y en tercera división grupo octavo subgrupo B tenemos tres equipos el Colegios Diocesanos Uca aplazaba su partido en Soria contra el Numancia B porque tenía nieve el campo la cebrereña tenía que jugar ante el líder la gimnástica segoviana aplaza su partido porque en el conjunto segoviano había casos de coronavirus tres en concreto el único que jugó por lo tanto el Real Ávila se desplazaba a San Amaro allí conseguía un empate primero marcaba Borja Rubiato en el minuto 7 y después a la hora de partido empataban los locales un punto que a qué le sabe al entrenador del Real Ávila escuchamos a José Manuel Jimeno el de Burgos ha sido un partido con dos partes distintas una primera parte en la que fuimos mejores no fuimos por delante del marcador pudimos hacer algún otro algún otro gol y sin embargo en el segundo tiempo pues yo creo que ellos tuvieron más ganas de empatar el partido y de trabajárselo la verdad es que nosotros no hicimos un buen un buen segundo tiempo y en ese aspecto pues nada en una cena balón parado nos consiguieron empatar bien es cierto que con más corazón que cabeza pues tuvimos un par de buenas ocasiones para haber hecho el segundo el 1-2 pero siendo sincero yo creo que un resultado justo fue ese empate a 1 resultado justo dice José Manuel Jimeno muchísimas gracias por mandarnos este vídeo también al club que lo ha hecho posible para tener esa valoración pues esos tres partidos son los que hemos tenido en esta jornada Bupolsa 1 Real Ávila 1 Burgos Promesas 1 Mirandés B 0 Real Burgos 0 Almazán 0 y todos los demás como decíamos suspendidos aplazados mejor dicho por una circunstancia u otra con esa situación y teniendo en cuenta que el fin de semana pasado descansaron se aplazaron todos los partidos pues hay diferencias en cuanto a los partidos jugados por unos y por otros por ejemplo la segoviana solo ha jugado 10 partidos tiene 30 puntos el Real Ávila ha jugado 11 partidos y tiene 23 puntos no jugaron como hemos dicho ni el Dioce ni la Cebrereña que están en la décima y en la duodécima posición y no hay que esperar mucho para la próxima jornada porque hay jornada entre semanas sí el miércoles no es fiesta normalmente se suelen aprovechar los puentes las jornadas festivas pero hay jornada en la tercera división suele complicarse todo porque los equipos tienen jugadores que se suelen dedicar a otras cosas tienen vida más allá del deporte pero lo que nos espera el miércoles es en la jornada 13 por cierto Almazán Real Ávila Colegios Diocesanos Ucap Real Burgos a las 6 menos cuarto si la nieve no lo impide el ayuntamiento dijo que ya iba a intervenir después de priorizar otras labores en las instalaciones deportivas y Cebrereña Arandina a las 4 en el Mancho Ángel Sastre ya ha dicho la Cebrereña que ese partido será a puerta cerrada a causa de la situación delicada que tiene la zona básica de salud de Cebreros que engloba a otros municipios se ha hecho un cribado masivo este fin de semana en esa zona y luego ya el fin de semana pensando en el fin de semana jornada 14 vuelve a jugar fuera el Real Ávila contra el Burgos Promesas rival importante Colegios Diocesanos Ucap Almazán y Numancia B Cebrereña eso es lo que nos espera en lo más inmediato del fútbol del grupo octavo pero tenemos que entrar ya en dos temas fundamentales el miércoles Ávila Red lanzaba una noticia publicaba una información respecto al delegado provincial de fútbol de Ávila Rafa Quirós y una denuncia un caso que se ha abierto por parte del ayuntamiento que ha llevado a la fiscalía ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que va a pasar? intentamos entenderlo El juzgado de primera instancia número 2 ha iniciado diligencias previas contra el delegado de la Federación de Fútbol de Ávila Rafael Quirós el motivo es un posible delito de falsificación en documentos públicos Lo que es el el cotejo lo que es la supervisión de las subvenciones que se dan a diferentes entidades el área de deportes en primer lugar estimó que la cuantía de la subvención en este caso a la delegación de fútbol cuanto al transporte de los diferentes clubes de la capital en la provincia pues bien no llegaba a esa subvención que se le concedía a la delegación se le solicitó un reintegro de la misma así se ejecutó por parte de la delegación pero igualmente en ese cotejo de las facturas y de la documentación se veía como podía haber una posible irregularidad en cuanto a algunas de las facturas presentadas a partir de ahí se incoa se inicia un expediente informativo con toda la documentación e igualmente se traslada se pone de manifiesto esta situación al Ministerio Fiscal para que lógicamente pues bueno así lo tenga conocimiento la justicia de esa situación y como no puede ser de otra manera que desarrollen las pesquisas y las labores que estimen oportunas se reclama un reintegro y se efectúa por parte de la delegación de unos 8.000 euros más los intereses generados ese reintero es la subvención del 2020 y se realizó hace semanas hace meses o sea es en un breve periodo de tiempo que es cuando se identificó que lógicamente cuando una subvención se da en su totalidad pero se entiende que no se ha justificado en la misma se le pide a la empresa al organismo adjudicatario de la misma que al no llegar a ese tope pues la parte que en teoría le tenía que sobrar esa subvención para que la gente lo entienda pues lo vuelva a repercutir en este caso al Ayuntamiento de Ávila y es lo que se hizo con la delegación ahora se investiga si esta circunstancia se ha producido antes sin ser devuelta la cantidad al consistorio una subvención que viene ya de muchos años que lógicamente pues hay que poner encima de la mesa toda esa documentación esos datos igualmente se ha informado a los clubes lógicamente como partes implicadas en este procedimiento los clubes también tendrán que sumarse a esta causa si lo estiman oportuno de momento la actuación ha sido del Ayuntamiento aunque se han mantenido reuniones con las entidades deportivas supuestamente afectadas el Ayuntamiento de Ávila como institución pública como entidad pública lógicamente al ver una supuesta irregularidad en algunos documentos que se presentan ahora misma no es cuestión de cotejarlo con las partes implicadas sino simplemente estamos hablando como decimos de dinero público dinero de todos los ciudadanos con los cuales lógicamente hay que ponerlos en conocimiento de la autoridad competente en este caso de la Fiscalía Esas son las explicaciones los datos de José Ramón Budiño el Teniente Alcalde de Deportes del Ayuntamiento de Ávila muchísimas gracias por atendernos nos hemos intentado poner nos hemos puesto en contacto con Rafa Quirós no ha sido posible la comunicación con él pero por supuesto le ofrecemos los micrófonos las cámaras de la Ocho Ávila para que nos cuente lo que convenga o si quiere guardar silencio como de momento lo está haciendo pues también por supuesto lo respetamos este es el primer capítulo de parece una larga historia pero estaremos por supuesto muy pendientes esto como decíamos saltaba el miércoles y el jueves los seguidores de la cuenta de Twitter de este programa arroba la jornada de Ávila y en definitiva de la Ocho Ávila supieron los primeros lo que pasaba con los clubes de Ávila Capital respecto al fútbol provincial el plante la unanimidad el acuerdo histórico de no salir a competir esta temporada de momento por las condiciones sanitarias y mucho más son seis clubes y hemos conseguido gracias también por supuesto a todos ellos hablar con los seis con las seis entidades con los seis representantes y esto es lo que nos han contado Decisión histórica y unánime del fútbol de Ávila La Milagrosa Las Nieves Colegios Diocesanos Zona Norte Casa Social Católica Linco y Real Ávila se han puesto de acuerdo para no apuntar a sus equipos de cantera en las ligas provinciales Creemos que no es el momento de inscribirnos en una competición porque no vemos en un futuro cercano que se pueda realizar por lo tanto hemos llegado a un acuerdo que para mí lo considero súper importante porque en beneficio común los clubes de la capital nos hemos puesto de acuerdo dejando a un lado nuestros intereses personales intereses de cada club incluso ideologías por buscar un bien común que es aunarnos en que la competición no empiece ahora mismo Pero con las esperanzas de que esto mejore y de que podamos empezar la temporada lo que es normalmente y la Junta de Castilla y León autorice lo que es entrenamientos con contacto físico y competición Sorprendentemente para este tema hemos tardado bastante poco en llegar a a un punto de encuentro y en encontrar que la cordura que nos estaba poniendo la federación la teníamos que poner los clubes diciendo que queremos participar queremos competir pero hacerlo cuando cuando esté autorizado y a día de hoy no está autorizado Estamos teniendo una situación de emergencia sanitaria abismal entonces hay que hay que actuar en consecuencia y y tomar las medidas oportunas lo más importante ahora mismo creo que es la salud y lo más importante el fútbol pues entraría en un segundo plano yo creo es buscar la seguridad de todos los miembros del club entonces creemos y pensamos repito que ahora no es buen momento que a lo mejor hace unos meses sí que hubiese sido buen momento para empezar pero ahora no es buen momento son tres o cuatro meses casi ya trabajando con el tercera división el nacional y el regional desde esta experiencia estamos viendo que la situación no es nada fácil estamos hablando de tres equipos y nos están dando muchísimo muchísimo trabajo muchísimo trabajo como nunca había tenido el club claro si esto lo extrapolamos a la posibilidad de que la competición pudiera ponerse en marcha pues estos problemas se iban a multiplicar nosotros tenemos 33 equipos pues por 33 suspensión de partidos cambios de equipos porque claro hay gente que hay que entenderlo pues no termina de ver las cosas claras y evidentemente nos había manifestado su voluntad de no participar en los equipos y nosotros evidentemente tenemos que entenderlo y lógicamente aceptar su postura este acuerdo contempla la participación de los conjuntos en las ligas regionales con el fin de mantener las plazas en dichas categorías las entidades deportivas son como empresas entonces nosotros no tenemos una economía muy bollante como para hacer un esfuerzo tan grande inscribir a los equipos y que luego si no empiezan las competiciones no se nos reporte ese dinero que nosotros hemos depositado en la federación nosotros entendemos que la federación puede tener unos intereses que quiere que empiece pero volvemos a mandar un mensaje de que sí pero no a toda costa creo que ahora no es el momento y por eso yo creo que también los clubes mirando por esa parte personal de cada uno pues no saca esas inscripciones nosotros no dejamos de ser el cliente de la federación sin los clubes no hay competición sin los clubes sin los jugadores y parece que esa parte a la federación se le ha olvidado no teniéndonos en cuenta y ya como te comentaba habiendo esta semana insistido en que no era la mejor situación para realizar las inscripciones han hecho casi omiso y han seguido insistiendo en día 15 plazo inexorable y no hay nada más equipos que no somos profesionales que hacemos esto por amor al arte pues no podemos asumir esas cosas tampoco empaticemos con la federación no está siendo fácil la gestión de esto por su parte no sería justo criticarles y decir que nos mandan no 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 es esto yo creo que la federación yo hablo con ellos diariamente y se mueven te cogen el teléfono permanentemente te atienden se rompen los codos para poder ayudarte pero evidentemente ellos también están en una situación complicada y comprometida ellos quieren empezar su función es promover el deporte de alguna manera y eso es lo que un poco nos han transmitido claro el problema es que los plazos son tan tan agónicos que no nos permiten gestionar esto con serenidad y entonces ante esta situación nos hemos visto de repente en una semana abocados al abismo y esto nos ha hecho dar un paso atrás yo creo que este año se va a perder totalmente ante las circunstancias que estamos viendo la casa social católica en su primer momento hicimos un comunicado conjunto con lo que es la zona norte en el cual no iniciábamos ni entrenamiento ni iniciábamos nada ante la seguridad de nuestras familias y de nuestros jugadores y ahí nos mantenemos venimos de muchos meses luchando con diferentes circunstancias de pandemia de instalaciones de todas las circunstancias con las que nos encontramos y nosotros tenemos claro cuál es el objetivo queremos deporte para los niños pero queremos un deporte seguro que no haya problemas en el cual compramos todos los protocolos y dentro de las medidas que nos marca la Junta de Castileón y el excelentísimo Ayuntamiento de Ávila poder participar en estas actividades nos estamos dando cuenta de que por mucho que nos guste la actividad que realizamos y el jugar al fútbol al final también tenemos que ser sensibles y tenemos que ser solidarios con otros sectores otros sectores que están teniendo que ver restringida su actividad posiblemente porque no cortamos otras cosas y en eso creo que debemos centrarnos todos y ser mucho más solidarios Mucho más solidarios decía Daniel el tesorero de la zona norte hay que pensar hay que pensar sobre ello en el momento en el que estamos en el contexto en el que estamos en la tesitura en la que nos encontramos como provincia como capital como comunidad como país donde queremos ir y lo que queremos primordialmente esto lo grabamos el viernes tanto por la mañana como por la tarde el viernes a las 8 terminaba ese plazo de la federación para realizar las inscripciones y hoy podemos decir hemos llamado a la federación nos han respondido bueno muy amablemente y nos han hecho la gestión cinco equipos se han inscrito en la primera división provincial de aficionados de Ávila cinco de los 18 si no me equivoco que había la temporada pasada unos protagonistas están aquí conmigo Daniel López presidente del club deportivo Navatalgordo muy buenas tardes buenas tardes y Diego Parada capitán del club deportivo Navatalgordo como estás buenas tardes muy bien muchísimas gracias por estar con nosotros ellos son un ejemplo un ejemplo de un equipo de la liga provincial que volvía que tiene una interhistoria y es la que queremos contar pero en los últimos días en las últimas semanas han sido muchas las entidades que competían en esa provincial que decían que no que no se iban a inscribir este año principalmente por la situación de la pandemia pero también por otros motivos el Deportivo Arenas el Arenal el Guisando Mijares Pedro Bernardo Piederalaves Navaluenga el Barraco y Navatalgordo que como decimos está aquí con nosotros otros también como el Arevalo Club de Fútbol en otras categorías en definitiva parón del fútbol ¿por qué? Dani te quiero preguntar ¿por qué habéis tomado esa decisión de no inscribir al equipo con toda la ilusión que volvisteis pero ¿qué ha pasado? ¿qué pensáis? Hombre creemos que en este momento lo principal es la salud lo que piensan todos los equipos y las medidas de la Junta dicen de limitar todo lo posible nuestros movimientos pues no conviene jugar a fútbol el moverse y el tener ese contacto sobre todo de futbolistas y de equipos aficionados que no pasáis test que no tenéis esos controles como puede ser por supuesto la primera división la segunda y todo lo demás no es comparable claro es otro nivel digamos es lo fundamental Diego creéis que es lo más razonable para vuestra categoría para vuestras vidas porque en definitiva el fútbol es una excusa para pasarlo bien sí porque al final tenemos trabajos y demás y convivimos con nuestras familias y al final no es lo más importante y si el fútbol base casi todo está parado creo que es lo que tenemos que hacer nosotros también y al final lo que ha comentado los desplazamientos la mitad del equipo vive en Madrid al final el movimiento este de comunidades y demás que no está permitido tampoco tiene sentido que vengan de Madrid a jugar expresamente para un partido cualquier cosa un partido lo que sea no vemos coherente eso después hemos decidido no salir adelante este año no tiene sentido por cierto que esos cinco equipos son los que se han inscrito y ahora hay que decidir si hay competición o no todavía está la duda hay que atenerse a la normativa y a ver qué sucede y a ver qué dice la Federación de Castileón de fútbol ¿entendéis todo esto el que se priorice o se quiera volver al fútbol se quiera volver al deporte en este momento Dani? es lo que hemos visto en el reportaje que al final la Federación es su misión que haya competición e intentarlo por todos los medios pero no estamos de acuerdo es lo más complicado Diego y sobre todo que bueno vosotros sois mayores de edad pero en muchísimos casos hablamos de familias hablamos de niños hablamos de niñas que sí están en los colegios pero es un riesgo a mayores sí está claro que al final lo máximo que te muevas si te vas moviendo y te vas congregando con más gente y demás más riesgo hay de contagio porque es eso no hacemos test no hacemos nada entonces al final depende de cada uno y cada uno tenemos nuestra vida fuera del deporte que está claro que hay que hacer deporte pero a lo mejor no son las condiciones ahora la responsabilidad individual que de nuevo apelamos a ella vamos a ponerle una sonrisa después de ocho años de ocho temporadas volví al Club Deportivo Navatalgordo a la Provincial con muchísimas ganas con un proyecto nuevo Dani ¿qué labor te tocó hacer a ti para preparar el campo para los uniformes cuéntame ¿cómo fue todo aquello para la temporada pasada iniciar de nuevo el proyecto? fue entre todos los que estamos al final es todo el pueblo empujando unos pocos a la cabeza pero es todo el pueblo que quería que volviera a ver fútbol que es una actividad deportiva que congrega a mucha gente y que oye que da también vitalidad ¿no? al municipio eso es otro algo para ir al pueblo otro aliciente y 460 y pico socios pone en el Twitter ¿hemos crecido o nos mantenemos? parada este año yo creo que no hemos podido hacer renovación de socios ni nada pero estamos seguros que hubiera crecido el número seguramente porque igual por Twitter y todo eso al final hay mucha masa que nos conoce dentro de lo que cae dentro de lo que es Ávila pero seguramente algo más habríamos arrastrado yo creo este año luego te pregunto por lo de Twitter que ahí sois unos fenómenos también dentro del campo Dani cuéntame ¿qué es la provincial? para los que no lo conozcan decíamos una oportunidad también mostrar el municipio a otros pueblos el estar en contacto y sobre todo el atraer gente joven los fines de semana y que se cree ¿no? ese ambiente sí eso es es al final un grupo de 20 jugadores 20 personas jóvenes que todos los fines de semana o cada 15 días van al pueblo que sin fútbol a lo mejor pues no no volvería pero llegó la pandemia y se truncó todo y el último partido el 8 de marzo 2-2 ante Guisando ¿lo recuerdas todavía? sí un partido ajustado un partido ajustado que ojalá se pueda volver pero en las condiciones ideales eso es por lo menos con unas garantías sanitarias eso es la casquera ¿qué es la casquera? ¿qué significa? es el campo por supuesto en la mata al gordo cuéntanos Diego es al final el sitio donde íbamos todos los domingos y era más que una zona de reunión de vínculo con los amigos porque era otra manera de estar con ellos y hacer cosas que nos gustan que al final fue el objetivo de seguir de sacar el equipo adelante de un motivo más para juntarnos le he dicho yo a Dani no nos ha dicho mucho en cuanto a qué hizo en lo previo de pintar las vallas poner las redes un poco como os dividisteis todo eso porque fuimos siguiendo el proceso con fotos y con vídeos cuéntamelo tú también sí poco a poco hubo unos que se dedicaban más a labores de albañilería remodelar los vestuarios y demás otros todo el papeleo de llamar a federaciones para hacer los papeles de los jugadores y demás otros se encargaban de la ropa y así cada uno íbamos distintas tareas pero como decíamos se tuvo que cortar este año parece que no se va a seguir vamos que se va a tener ese parón ¿qué esperas tú del futuro en el fútbol provincial y en todo esto que hemos tenido este paréntesis? pues que mejore la situación y que en verano podamos con precaución pero que podamos jugar ya partidos amistosos y demás eso sería estaría muy bien sería lo ideal el escenario ideal Diego cuéntame lo de Twitter no te voy a preguntar por quién está detrás de la cuenta ¿vale? pero cómo generáis ese ruido bien entendido para que llegue una televisión nacional y os haga un reportaje para que estéis bien posicionados en esto de las redes sociales entendéis también que es fundamental para generar ese buen clima sí al final es una manera de desconocer todo empezó de casualidad con una foto que pusieron uno que es que no está ni dentro de la directiva simplemente es un amigo nuestro que fue al campo les hizo una foto la subió y a partir de ahí varias cuentas de la liga hicieron retuit llegó a más gente y a partir de ahí empezamos a ganar seguidores y luego ya simplemente publicando lo que nos sale o sea no ponemos no pensamos mucho las cosas intentamos todo darle un toque de humor pero es todo natural por ejemplo durante los partidos eso es todo lo que sale en el momento a lo mejor luego sí para los vídeos y demás pues hay algo más de preparación pero simplemente con ganas de darnos a conocer con un toque de humor y eso lo conseguís y nosotros somos testigos lo hemos sido también en la temporada pasada os lo agradecemos mucho que colaborasteis en las secciones y nos mandasteis los vídeos te tengo que preguntar presidente por el entrenador ¿qué tal Oscar González Pato como entrenador? es duro ten cuidado porque es el que te está enfocando ahora mismo en la cámara por lo tanto y tenéis que subir el sueldo que si no nos piden mucho a nosotros pero bien además con las cosas de por ejemplo el vídeo de Navidad le contamos nuestra idea y decimos a lo mejor no le parece bien y él nos dice y salimos disfrazados o sea que o sea que hay que sumar ¿no? ya no solo en el campo claro claro Diego el ambiente muy buen ambiente en cuanto a la plantilla también cuéntame eso de posar el once inicial tan diferente a los que no lo hayan visto acudir a las redes sociales de Navidad al Gordo cuéntame ¿cómo normalmente posáis ese once inicial? pues lo menos o sea dependiendo del partido hemos ido variando poses o tres arriba ocho abajo íbamos cambiando según fuera el día y según nos iba saliendo hemos posado de distintas maneras pero siempre al final desde la improvisación decir venga hoy vamos a cambiar por hacer algo diferente no siempre la misma rutina de seis arriba cinco abajo tal y luego también en Twitter veíamos los posados antiguos de rodilla abajo y demás y también siguiendo esa moda también queríamos a veces dar ese toque y salir así más formales más clásicos hay formalitos formalitos que os vaya muy bien muchísimas gracias ellos encarnan pues lo que es un equipo de nuestra provincia en este caso el club deportivo Navidad al Gordo pero con ellos también hemos querido ejemplificar ese parón que se tuvo en marzo del año pasado y que todavía no ha podido continuar ni volver el fútbol en la provincial Dani Diego muchísimas gracias por estar en la jornada que no sea la última y a ver si nos vemos pronto en la tierra de la casquera pues sí eso esperamos muchísimas gracias a los dos a ti y cuidaos gracias a ellos también a Oscar González Pato que está en la producción de esta entrevista y que como decíamos está detrás de la cámara ahora nosotros vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos para terminar nuestro programa pero lo vamos a hacer con una sección muy interesante pues vamos a terminar con algo muy importante con una sección que vuelve que se retoma no la hemos perdido nunca por supuesto pero nos tenemos que adaptar a la agenda laboral y deportiva también de todo de Lara Jiménez esto es el punto extra Lara Jiménez es psicóloga deportiva conocido por conocida por muchísimos deportistas en nuestra capital y provincia y más allá porque está haciendo cursos participa en jornadas de todo claro por eso no tiene huequito pero hoy lo hemos conseguido estar aquí en directo faltan 11 minutos para las 6 de la tarde hola Lara muy buenas tardes buenas tardes gracias de nuevo por estar con nosotros que oye que tenemos que adecuar agendas pero que siempre tienes ya lo sabes un huequito aquí sí yo encantada de venir sabes que me encanta hacer hueco para poder estar aquí vamos a hablar de la capacidad o de la que tenemos que crear o de la que tenemos para superar las adversidades ya hemos hecho dos tomas por lo menos de esta sección esta es la tercera y queremos ahondar un poquito en lo que comentábamos ahora el escenario no ha cambiado mucho quizás respecto a la última vez que hablábamos pero se está hablando y lo hemos hecho hace unos minutos del deporte sin contacto del deporte que cambia mucho nuestra disciplina como tienen que afrontar los deportistas grandes pequeños mayores chicos chicas de baloncesto de fútbol el deporte totalmente distinto o muy distinto al que conocen ¿cómo se hace eso? bueno pues es una manera de entrenar nuestra creatividad realmente porque hemos estado acostumbrados a entrenar de una manera específica durante mucho tiempo y ahora tenemos que ser creativos tenemos que buscar nuevas opciones para poder seguir entrenando esos momentos a lo mejor de contacto que ahora no podemos entrenar o esas situaciones que ahora no podemos entrenar a nivel real o aprovechar también para entrenar otras habilidades quizás más individuales quizás que no necesiten tanto de otras personas para para entrenar o buscar opciones que nos permitan simular ese contacto por ejemplo la gente de rugby lleva mucho tiempo utilizando los protectores para simular las cargas pues a lo mejor algo similar podemos utilizar en otros deportes para simular ese rival con el que puedo contactar o similar muchos han hecho ese deporte en casa siguen entrenando ya otros por supuesto en instalaciones deportivas o en la calle pero quizás se corre al riesgo de que haya personas que después de muchos meses sin competir digan yo ya no vuelvo yo esto ya no lo retomo existe ese peligro la mente puede decir llevo tantos meses sin crearme esa rutina que lo dejo claro por supuesto de hecho a mí me parece un error el limitar tanto el tema de la práctica deportiva porque creo que hay muchas maneras de poder hacer deporte de forma segura tanto en instalaciones como como en polideportivos gimnasios etcétera etcétera de hecho otras comunidades lo demuestran de todos modos no debemos olvidar que nuestro cerebro se acostumbra igual que se acostumbra a una cosa se acostumbra a otra entonces si hemos eliminado ciertos hábitos cuanto más tiempo estemos sin realizar esos hábitos probablemente mucho más nos va a costar volver a adquirirlos adquirir un hábito según las últimas investigaciones que hay para adquirir un hábito se necesitan de media unos 66 días entonces claro si ahora nos hemos deshabituado a realizar deporte porque pues hacerlo en casa no da tantas facilidades o la gente no tiene los medios suficientes etcétera etcétera obviamente cuando nos dejen otra vez o cuando la gente pueda volver a hacer va a costar por eso es tan importante que dentro de las posibilidades que tenemos la gente siga siendo activa que a lo mejor esta semana por ejemplo con la nieve hablaba con con algunos deportistas o incluso con algunos amigos que me decían es que por horarios no puedo salir porque entre ahora encima con el nuevo toque de queda a las 8 bueno a mí por ejemplo hay días que se me va a hacer imposible salir y al final es como bueno pues hay que generar esa nueva opción o a lo mejor no puedo salir a correr porque es peligroso por el hielo pero puedo salir a caminar con un buen calzado con unas buenas botas o a lo mejor no puedo ir al gimnasio a hacer spinning pero en el gimnasio me permiten la opción de alquilar la bici traerme la casa y hacer clases online al final es ir aprovechando las nuevas opciones que tenemos adaptándonos que llevamos prácticamente va a ser un año de adaptación y en eso también te quería preguntar tenemos muchos en la boca de los niños se adaptan rápidamente ojo con eso que sí que se pueden pueden responder en el momento inicial en lo más inmediato pero a los mayores y a los pequeños a todos nos puede afectar claro por supuesto al final sí que es cierto que solemos decir o solemos pensar y en parte tiene su sentido que los niños se adaptan más rápidamente pero porque tienen menos rutinas aprendidas o menos digamos hábitos adquiridos entonces les cuesta mucho menos adquirir un nuevo hábito los adultos tenemos que desaprender para aprender un nuevo hábito o que quitar de un sitio para meter una nueva rutina quitar alguna rutina que no queremos mantener para meter una nueva entonces por eso a veces nos cuesta más esa adaptación pero al final aquí hay una cosa muy importante que he aprendido de lo que llevo este año no seguro que nos hemos sido capaces de adaptar de una manera u otra a esta nueva situación vale qué habilidades personales qué capacidades tengo que me han permitido esta adaptación las puedo utilizar o seguir potenciando para esta nueva situación pues vamos a tirar de ellas el seguir vivo y sobre todo el ir apuntando todos los aspectos positivos que nos pueden ayudar en el día a día y en el medio largo plazo estamos hablando en los informativos estamos escuchando quizás vamos a un nuevo confinamiento puede ser más corto habrá un parón de competiciones son muy pocas las que han vuelto pero puede pasar si un deportista no hablamos de la élite que también solo tiene que estar centrado en el deporte en la alimentación en su planning en la vida diaria también tiene eso ahí como run run es que a lo mejor en dos semanas vuelvo a parar ¿cómo se puede regular eso mentalmente? bueno pues aquí aquí es importante no olvidar el para qué para qué estoy entrenando para qué estoy realizando estos ejercicios aunque no haya una competición va a haber un beneficio personal y me va a servir ese entrenamiento para el desarrollo de algunas habilidades sean tácticas sean técnicas sean simplemente físicas a nivel de beneficio saludable o sean incluso mentales por lo tanto mantener o buscar ese para qué cuando a lo mejor las fuerzas flaquean o cuando dudo de si seguir o no seguir entrenando buscar esos beneficios y por último y también uniéndolo con esto por suerte algunos que están compitiendo tercera división en segunda división con Ávila Sala en el Óvila están pasando test es decir cuando están en el partido todos los que están allí son negativos pero a lo mejor bueno en el transcurso en los viajes se pueden cruzar con alguien y demás ¿puede tener los jugadores o tú has percibido que alguien te haya también planteado esta situación de es que yo tengo miedo a meterme en un vestuario a viajar en un autobús ¿qué hago? sí sí es algo que que a mí a mí se me ha planteado a mí me ha habido deportistas que me lo han planteado y que es algo que sucede y de hecho muchos deportistas también sucede que se se relajan demasiado digamos como estamos pasando test no es tan importante o nos relajamos pero realmente hay que pensar que luego cada uno pues tiene su vida aparte del equipo que no es una burbuja cerrada entonces hay que seguir manteniendo precauciones y sobre todo hay que respetar a quien quiera ser más estricto en esas en esas precauciones a quien pues por ejemplo me comentaba antes un compañero nos sorprendió el otro día ver a una jugadora de fútbol sala jugando con con mascarilla claro y eso es totalmente respetable de hecho probablemente a esa jugadora que lleva mascarilla lo que le parezca extraño o le cueste entender es porque los demás no lo llevan cuando es la seguridad hay en otras comunidades autónomas por ejemplo aquí el baloncesto que es lo que yo más conozco lo que yo más estoy en contacto los partidos autonómicos de categoría base van a empezar el domingo en Madrid llevan entrenando desde finales de agosto principios de septiembre y llevan ya un mes y medio jugando amistosos con mascarilla todos los equipos y no ha habido ningún problema al menos en los clubes con los que yo estoy en contacto no ha habido ningún problema por entrenar y jugar amistosos con mascarilla porque aquí se nos hace tan extraño si tenemos la mascarilla para todo y es obligatoria para ir por la calle para estar en cualquier sitio incluso en reuniones ¿por qué en el deporte no la podemos utilizar? Pues me quedo con esa reflexión Lara también veo a través de tus redes sociales que sigues muy activa participando como decíamos en cursos en jornadas eso es muy bueno Sí hoy justo empezábamos un curso con un compañero con la Universidad de Málaga sobre cómo educar a través del deporte que está un poco abierto a todo tipo de perfiles muy enfocado a monitores deportivos entrenadores de base y que está abierta la inscripción desde hoy hasta el 31 de mayo si no me equivoco o sea que cualquiera puede apuntarse animo a la gente a que lo haga y en febrero empezamos otro con la Universidad de La Laguna también Pues esa dinámica es muy buena aprender aprender formando con deporte y sobre todo de la mano de Lara Jiménez muchísimas gracias por estar con nosotros hasta la próxima que no sabemos cuándo será más o menos vamos a intentar mantener la dinámica pero bueno con el calendario con las fiestas y con todo que se nos acumula ahí hasta la próxima muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros un placer Gracias a Lara Jiménez y por supuesto a todos vosotros que un lunes más estáis con nosotros con este programa La Jornada que intenta informar formar y entretener sea cual sea la circunstancia estamos pasando momentos difíciles pero siempre está la televisión la televisión más cercana de Ávila para contar lo que pasa lo que sucede queremos analizar en este caso el deporte gracias también al equipo técnico de La Ocho Ávila comandado como casi siempre por Francisco Martínez la realización nos vemos el próximo lunes pero hasta entonces podéis estar informados en La Ocho Ávila en los informativos muy buenas tardes la Ocho Ávila 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 la Ocho Ávila